aquí estamos en un nuevo unboxing de nuestro álbum de avengers aún nos faltan muchas figuritas pero para eso estamos aquí para seguir abriendo sobres miren nuestro álbum y acá están nuestros sobres de figuritas hoy vamos a abrir estos cuatro arranquemos por éste vamos vengadores quiero buena figus en este vídeo por favor de ordenar sobre la mesa para organizarlas muy bien empezamos por la 22 la escena de thor en nida velar que está repetida seguimos con la 32 de tanos repetida también 82 y 86 las dos en esta página de la batalla de wakanda y las dos repetidas mal que arrancamos este unboxing amigos la última de wanda ya la tenemos yo ya agrego otro sobre que va a ser este no puedo permitir que esto nos pase a ver si con éste tenemos más suerte que algún personaje de nuestros favoritos un thor una capitana marvel vamos amigos vamos por la 179 llamamos a la capitana y enseguida vino a socorrernos parte de las piernas de nuestra super heroína seguimos con la 93 repetida también otra más repetida no esto no puede ser una más y otra más voy en busca de un poquito más de suerte a ver pasa seguido esto de que les toquen tantas repes ordenamos ahora sí la primera es de grud ya la tenemos pero la segunda no la tenemos por fin es la 58 donde vemos a visión herido sostenido por sus amigos 82 de okoye esta guerrera super valiente también pegamos una de steve rogers en su página hablando con black widow la última de tanos también un sobre más por favor envíanos buena onda y buena suerte bueno y superpoderes también a ver si nos tocan nuevas figuritas si miren esta imagen de rocket con su traje de endgame que genial que es y ahora la parte de arriba de thor este era el sobre que estaba esperando ojalá pronto nos toque la otra parte así empezamos a completarla ahora vamos con la 88 es de wanda que se une a la pelea en wakanda que la dejamos arriba de rocket una figu llena de amor de tony stark con su chica antes de que la nave de tanos llegue a la tierra y la última que espanto este es red school el guardián de la gema del alma ahora sí último sobre último de los últimos ordenamos y empezamos por la 16 que es la mitad de una imagen de gamora y peter guardianes de la galaxia 21 el herrero eitri que ayuda a thor con su hacha stormbreaker vamos a dar vuelta a la página para pegar a doctor strange con su gema del tiempo puede ver los millones de futuros posibles la 80 es el momento donde rompen el escudo que protege a wakanda si viste infinity world seguro te acordás 75 aquí mismo vemos a puki burns con cara de pocos amigos y claro tenía un solo objetivo era destruir a los hijos de tanos y así llegamos al final de este unboxing amigos y si querés ver cómo sigue entonces suscribite y no te pierdas los vídeos que se vienen y y y y y y y y y